Mi nombre es Verónica Bolívar Cardona. Verónica Cardona tiene siete años y aunque nació en Canadá, habla francés, está aprendiendo inglés y habla español. Se siente colombiana. Me siento como por la familia, porque toda mi familia nació en Colombia. Y así me hace imaginar que yo nací en Colombia. Una dualidad que se da dentro de familias inmigrantes y mixtas en Canadá, como la de Alex Ocampo, quien es inmigrante costarricense y su esposa es franco-canadiense. Nos adaptamos porque ella le habla en francés y yo le hablo en español y comprenden muy bien las dos lenguas. El creciente número de inmigrantes provenientes de América Latina a ciudades como esta han llevado a que negocios necesiten tener productos de estos países, como una de estas gaseosas malta de Venezuela o inclusive productos postobón de Colombia. Lo cual da nacimiento a la llamada Generación Eñe en Canadá, compuesta por inmigrantes calificados, quienes se destacan en la sociedad canadiense. Los latinos hemos llegado como en masa entre el 94 y más o menos hasta el 2014 y la adaptación fue relativamente rápida y fácil. No hubo problemas, no hubo choques, no hubo conflictos. El canadiense como tal ve al inmigrante como alguien que aporta la cultura. Así como permite el crecimiento económico de esta nación, donde los programas para trabajadores especializados permiten la llegada de familias a Canadá, a quienes salen del aeropuerto con residencia permanente y un gran número de oportunidades. Para mí no es difícil vivir acá. Celia Mendoza, Voz de América, Montreal, Canadá.